Y empezó cuando empecé a estudiar literatura, hace unos cuantos años, me detiene en la facultad de letras, a estudiar, me enganché con la poesía. Y me pareció una buena idea, ponerlos ahí, que la gente los agarre, se los lleve, y capaz que sumamos un lector más hacia la poesía. ¿Te lo comenta la gente? ¿Te dice algo cuando lo vea? Pasa de todo, mucha gente lo comenta, mucha gente lo agarra porque está ahí, pero hay otra que te enganchás a hablar de literatura, que conocen un montón, y están buenísimas las charlas que se arman, y los que se los llevan sin verlos, vos nunca sabés dónde termina el poema ese. Así que por ahí lo dejó ahí, lo agarró otro, y lo leyó, y se enganchó, y va todo bien con eso. ¿No sabés qué podés generar desde esta idea tuya, difundir un poco la poesía? Esa es la idea, que la gente se prenda, que le guste. Hay gente que los lleva a la casa y los colecciona, los pone en la ladera. Hay un abogado que los tiene en el estudio, los puso abajo del vidrio de la mesa, del escritorio, y los clientes que van al estudio y los leen, hay de todo. O sea, se generan reacciones a partir de esto. Un montón, por suerte, un montón. ¿Y te animás a escribir alguna cosa tuya, o son todos de autores consagrados? Yo no, soy lector, yo leo. Son todos los autores ahí, todos los poemas tienen el nombre del autor, de qué libro lo saqué, son todos autores, algunos consagrados, otros que quiero que se conozcan porque a mí me gustan. Sí. Y cómo, bueno, es tu ámbito, ¿no? Pero cómo combinaste eso con la ferretería. Y no me quedó otra. Había que laburar. Y empecé a estudiar y por meterle ganas acá en el negocio, que andaba medio a los tumos en un momento, tuve que largar el estudio, pero me traje los bustos para acá. Y lo combinaste de alguna manera, y también con música clásica, ¿no? Porque ponés... Ahora está bien medio bajito porque justo estaba haciéndole un pedido a un proveedor y estábamos hablando, pero sí, música clásica también. Es un ambiente diferente para lo que es el tema de las herramientas, ¿no? Que siempre es como un ruido, es otro ambiente, ¿no? Sí, no hay ruido de amoladora ni de taladro acá, no, sí. Es un ambiente más de calma, diferente de lo que hay cuando estás laburando todas estas herramientas. Es más tranquilo porque tengo que estar todo el día acá adentro, así que... Para que se haga un poquito más llodera la jornada. Ni hablar, sí, para eso. Bueno, por ahora con poesía, ¿pensás que se puede seguir ampliando esto de alguna u otra manera? No, acá, hasta poesía ahí por ahora no tengo otros planes. Con poesía me quedo ahí, estamos bien ahí.